Top 6 Jennifer Aniston es llamada mamá por el hijo de Brad Pitt y esto se convierte en la peor pesadilla de Angelina Jolie Mis amigas, mis amigos, Jennifer Aniston y Brad Pitt quienes fueron una de las parejas más glamorosas y mediáticas de Hollywood continúan levantando rumores de reconciliación ya que en los últimos tiempos mantienen una relación muy cercana Se dice que la estrella de Friends se ha vuelto tan unida al actor y a su familia que Shiloh Jolie Pitt, el primer hijo biológico de Angelina Jolie y Brad Pitt siente la confianza de llamar mamá a Jennifer Aniston Recordemos que Shiloh nació niña, pero manifestó desde temprana edad su deseo de cambiar de sexo y a sus 13 años hizo su cambio de género para ser un niño Una fuente cercana a Jennifer Aniston y Brad Pitt reveló que Jennifer y Shiloh pasan mucho tiempo juntas, con lo cual crearon una gran relación Sin embargo, el informante señala que el vínculo entre Shiloh y Jennifer Aniston está resultando ser la peor pesadilla para Angelina Jolie Jennifer Aniston y Brad Pitt desataron muchas especulaciones sobre un posible regreso amoroso a causa de sus encuentros durante la temporada de premios del cine a inicios de este año Durante los Globos de Oro, Brad Pitt fue premiado por su papel en Había una vez en Hollywood y las redes sociales enloquecieron por la forma en la cual Jennifer Aniston lo observó cautivada mientras él recibía el premio Además, durante la ceremonia de los premios SAG 2020 Jennifer Aniston fue ganadora del premio como Mejor Actriz por la serie The Morning Show y se viralizaron las imágenes de Brad Pitt contemplando embelezado la pantalla que mostraba el discurso de agradecimiento de la actriz Recordemos que Brad Pitt se separó de Angelina Jolie en el 2016 y desde entonces él y Jennifer Aniston mantienen una amistad muy especial De hecho, se reveló que a finales del 2019 Brad Pitt asistió a la fiesta navideña de Jennifer Aniston en su casa de Bel Air y fue uno de los últimos en irse Tras las acciones que protagonizaron en la temporada de premios crecieron los rumores sobre un reencuentro amoroso Aunque hay que recordar que Brad Pitt es actualmente vinculado a la actriz estadounidense Ailia Shawkat Los dos han sorprendido a los medios ya que han sido captados mientras pasan tiempo juntos incluso durante la situación actual de cuarentena Ailia ha sido fotografiada por paparazzis yendo en bicicleta o caminando a la casa de Brad Pitt Los dos se han visto en varias reuniones pero no está claro si están saliendo en plan romántico Algunos informes señalan que están trabajando juntos en proyectos que saldrán en el futuro Y bien, ¿qué te parecen los rumores de que el hijo de Brad Pitt es muy cercano a Jennifer Aniston? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6 Mandamos saludos a quienes comentaron el video Scarlett Johansson, Margot, Robbie y otras estrellas rompen internet con nuevo desafío GKMM, Iguilme Xicopautu, Hermes Vargas Rodríguez, Luis Felipe Tineo Mucha, Pablito Ortiz Yo soy Mar, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!